Hola gente, bienvenidos a mi canal y vamos a seguir con la aventura donde lo habíamos dejado que ya no me acuerdo pero que íbamos a hacer ah vale, sí, íbamos a ir a por las casas para reventarlas y hacer un campamento cerdo por aquí cerca de nuestra base vale, pues vean así, íbamos a ir por las casas, aquí había una y luego íbamos a ir por estas tres, estas tres y para arriba también había, me parece o no, ya no había más no, pues igual ya no había más ah, por aquí bueno, vamos por las que haya si no, pues hacemos alguna más y pista a ver, comida no tenía, me parece ah, sí, algo tengo por aquí pues toma esa, toma esa y dos de estas venga y aquí venga y nos llevamos todo eso nos ponemos esto esto y venga a comer esto venga, vamos a ver o sea, joder, esta de aquí eeeh espera, igual no igual espero a que salga el cerdo y lo mato y luego jodo la casa puede ser que sí que haga eso casi que sí bueno, ya que estoy voy a hacer esto y voy a coger luciérnagas porque luego tengo pensado hacer una cocina que va a quedar muy guapa en la base la veréis vale, aquí hay otro vale, con las luciérnagas eh, aumentas el la luz que hay en el casco si se te va acabando pues le das una luciérnaga y te la te la aumenta te aumenta el porcentaje vale, vamos por esta de aquí ya se me puso malo esto que lo voy a tirar y nos ponemos esto y vamos a matar a este a ver venga, venga bien, bien, bien vale, ahora vamos a joder esto y tendré que salir otro y lo voy a matar también a ver si me diera esto joder a ver, venga bien bien, bien vale pues nada vamos a seguir vale a ver venga, ya pasamos por Chester a ver que siempre se queda por ahí me cago en 10 tirado y es que no, es que no hay muchas casas tampoco macho yo no sé mira que puse el mapa enorme para que hubiera de todo y no hay me cago en 10 bueno vamos por las que haya y las que no pues las hacemos aunque es bastante ah, mira aquí hay otra no había ni visto vale pues venga vale nada eso no lo voy ni a coger vale a ver a ver no te escapes hombre bueno vale y esto me está viniendo que es el Krampus cuando llega a 30 me viene el Krampus el del saco a ver pues igual hasta empiezo a matar aquí a Peña me cago en 10 a que me ven a ver pues sí porque si veo que tal los cerdos me parece que suben 2 y los bífalos suben 4 o sea que si veo que tal mato un par de de bífalos y venga tú que tenías aquí amigo pues tenías cosas ¿sí? bueno venga vamos por aquí me parece que sí que no había más venga vamos para arriba me parece que los gatos no suben o igual en la siguiente expansión dentro de 2 días igual sí la actualización a ver venga vamos esto lo va a comer vale me vienen los los perros pues aquí los espero a ver a ver si si sube 11 no no suben vale vamos primero por estos de aquí ya que estamos no esto lo voy a dejar aquí venga a ver bueno espera casi los voy a matar aquí a ver si no se me prende nada venga ven a ver esto ven a ver una joyita roja a ver hostia me empieza el verano uno bueno sí casi que sí casi que ya me empieza el verano empezará ahora ya claro en el 55 si es que sí a ver toma esto rápidamente coge todo lo que puedas vale toma vale y toma fly fly que te me mueres venga a ver esto pa ti y esto bueno eso da igual venga a ver hay que coger las casas matar a estos lo que pasa es que aquí están juntos y me van a venir los tres pero quieto 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 no entres no entres no entres que te voy a matar lo siento venga vale a ver pues a ti ya te puedo matar vale bien eh doce pues no sé si me suben dos claro que sí bueno pues aquí vamos a esperar a que a que se haga de día para matar todos los cerdos posibles a ver tenemos aquí estas dos aquí una dos y tres aquí es raro que no haya pero no no hay no y por aquí por aquí tampoco hay macho pues muy mal y por aquí por el desierto tampoco pues hay muy pocas la verdad pero bueno pues nada habrá que hacerlas habrá que hacerlas así que nada a ver pues a ver igual ya que estoy hacía aquí una fogatina y cortaba un poco de esto a ver si no se me ponen locos míralo ahí se puso ahí se me ponen locos joder vale si plantas alguna de estas estos se tranquilizan y si matas a estos te dan mira a ver espera vale se pone bien mierda bueno pues nada a ver vale a ver trae esto joder no que yo no quiero esto dos joder que no quiero eso hombre a ver venga dejadme en paz venga vale a ver coge esto no que quería coger esto vale vale ya tenemos todas vale estupendo a ver venga nato de día ya venga ya me llegó el verano ya estamos en verano no me fastidies a ver bueno no quiero eso hombre cojo esta a ver venga bien vamos a matar a este de aquí coge todo lo que puedas vale y ahora mátalo a ver hambre venga vale venga vamos por estas tres de aquí ante esto no me la paso de matar a ver te dan un tronco de estos malignos pero ahora paso porque quiero hacerlo rápido e ir a a la base y hacer rápidamente eso y hacerme el casco de hielo es que si no lo voy a pasar mal ahora en verano porque esta toviendo pero si no sube esto la temperatura vamos pone a 65 grados por ahí o sea por eso hay que hacerlo rápido vale tengo 10 de esto ya que es ese sonido yo no se que es bueno a ver a ver tu que vas a dejar toma esto lo mete estas 5 y deja esto ahí te vas a hacer vale 20 para aquí 26 hostia me va a venir el crampo ya mira que si me da vale mira que si me da el el saco de primeras flipamos aquí vale pues aquí me tiene que venir míralo ahí están los dos ahí estáis venga ven venga ven venga este no me lo ha dado y a ver este quieto 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 venga dámelo anda al lado mierda 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 no me lo han dado tío que cabrón bueno bueno pues no me lo ha dado pero ese es el crampus ese te da un saco que tiene 4 chismas más de estas 4 casillas más pero no me lo ha dado el puñetero o sea que ya tenemos que hacerlo otra vez y ahora en vez de subir de 30 ahora ha subido de 47 pero bueno no pasa nada vale tú estás petado toma vale ahora vale venga haz lo mismo con esta menos mal ahora ya va a subir el va a subir la venga y ahora esta no esto no lo quiero pero hombre vale y ahora ven para aquí ensalado venga vale pues venga ahora si ahora ya vámonos ahora ya vamos para la base porque ya este sube vamos sube que da gusto sabes esperemos que no no me la líe bueno bueno pues ya llegó el verano a ver venga si llegamos paso cojo una de estas y de esto venga a ti a ver venga vamos a toda hostia parece que a partir de 65 o de 50 no de 60 es cuando ya te empieza a bajar la vida me parece no estoy seguro pero parece que si a ver chester no te me quedes ahí anda ven anda ven que siempre me haces lo mismo vale a ver vale a ver vamos a meter algo aquí aunque esto me da ahora más calor tengo que hacer la otra pero la otra no la voy a hacer aquí la haré en otro lado la haré fuera seguramente vale a ver vamos a poner esto para aquí una y dos y una de estas y una de estas venga exactamente vale todo esto también para ti y esto no lo puedo dejar ahí o sea que me lo va a quedar esto lo íbamos a guardar por aquí no sé dónde estaba aquí estaba vale y nada más vamos a coger las las cuerdas vamos a comernos esto vamos a hacer ya el este que no ves que ya empiezo yo a a ver me parece que era con esto a ver rápidamente el gorro de hielo es este dos de estos uno y dos venga rápido toma ahí estamos vale pues míralo cubo de hielo una cabeza con unas cuerdas y venga está guapo hombre vale venga pues esto lo vamos a dejar por aquí que nos va a hacer mucha falta y esto para aquí no vale a ver esto aquí bien vale vamos a hacer otra armadura para tenerla hecha y venga aquí no sé que tenía vale tenía uno de estos que ya tiene aquí chester alguno más o sea que nada a ver esto vamos a ponerlo un poco más decente toma esto para aquí y eso para ahí chester dame esto y esto y esto también lo podemos poner en algún lado a ver dónde lo podemos poner hemos puesto una aquí y una aquí pues vamos a poner una espera para este lado cuando miráis anda míralo aquí bueno no sé vamos a ponerlo por ejemplo por ejemplo aquí y vamos a coger uno de estos y esto hay una cuerda que está aquí vale pues vale ¿qué hacemos ahora? vale pues si vamos a hacer el campamento cerdo a ver a ver cuánto nos cuántas casas nos deja hacer vale a ver nada tú chester que ya está aquí que siempre me molestas siempre me molestas tío vale a ver también están estas aquí bueno a ver aquí es un buen campo aquí casi lo vamos a hacer o sea que a ver estamos un poco lejitos vale a ver pues por aquí por ejemplo a ver quería hacer espera tengo que hacer la vale espera la receta a ver estructuras casa de cerdo casa de cerdo vale vale pues a ver coge esto sí casi aquí la hacemos casi aquí a ver no no tanto ven aquí aquí pues entonces vamos a hacerla a ver si venga más o menos aquí o a ver aquí aquí uno uno a ver quieto voy de aquí y otro aquí vale voy a hacer otra más dos otra más aquí vale a ver alguna más me dejas hacer no vale tengo que tener madera y esto a ver por lo menos otras dos o sea ocho y cuatro vale pues ocho y cuatro a ver no ocho y cuatro van a ser muchas mucha madera mucha 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 madera tengo que bueno y ocho y cuatro de estas no ven así me llego ven a verte hacer otras dos no te creas tú que estamos cerquita de la base no quería yo estar tan cerca pero bueno a ver vamos a hacer la última vale no me hace falta dos una y dos toma y toma si acaso vamos vamos ahora por por el glomer que ya está ya va para allá en la luna llena salen flores malditas estas hostia aquí que de chismas hay no por qué no me viene aquí ahora la flor no fastidies que no me viene por qué no me viene hostia pues no sé macho no mola nada eso bueno ya veremos a ver si la cogemos o no a mi aparecer no me aparece vale vamos a ver si cogemos todas las que podamos venga hombre déjame en paz tía no me vengas ahí ahí vete por ella vale a ver venga rápidamente ponte esto ¿dónde está? hasta aquí joder claro que no tengo vale a ver venga ponte esto para acá vale si este es nada y ponte a cortar aquí como un campeón ah no iba a coger esta y que me ayuden que me ayuden los cerdos para eso está vale no se la di al final joder uno dos tres cuatro y cinco venga venir a ayudarme anda cortar aquí como campeones ven anda cortar bueno ya me saliste todo va a quedar que me vas a salir mire uno dos tres cuatro más de dos tres más de los grandes es de los grandes es hostia te tenía que hacer el otro chisme el baque de jamón vean afuera venga seguid seguid aquí cortando anda no os despistéis seguid con lo vuestro anda seguid seguid vale vale ya veis si estoy cerca de los de los cerdos te sube también la la cordura ahora me sube poco pero si me pongo aquí me sube flipas vale a ver tú esto pa' aquí y esto pa' aquí y esto pa' aquí vale ven vale a ver toma fly que te me mueres vale cógete esto cógete esto no os quiero yo aquí dentro bueno a ver nos voy a dejar a ver vale ah porque no ves la tengo aquí igual es esto lo que no me deja por eso no me sale el otro el globo pero si pero es que ahora se me van a transformar ahora en por la noche se me van a transformar ya verás me están siguiendo ah no 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 porque se me meten ahora se meten ahora en en casa al atardecer a ver quería no me dejas reventarte joder a ver ven a mataros ahí entre todas vamos a cogerlas vamos a cogerlas pero tampoco quiero llegar a ver a ver a ver a ver 40 ven a iros para vuestra casa esto que me da no me bondigas pues venga y aquí que me das pues toma una de estas venga me va a comer dos vale a ver quería hacer muy importante máquinas de estas de por qué por qué tú me vienes aquí a ver es que ahora en verano la verdad a ver tengo que poner por aquí una máquina no sé no sé qué hacer tenía que poner aquí una máquina o aquí aquí al lado de esto una máquina sí casi que sí la voy a poner ahí porque si no la vamos a liar a ver vale luna llena pues eso a ver trae a ver aquí no 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 me ataques esto me cago en 10 hostia no tío pero por qué joder es que me jode la base macho venga hombre me cago en 10 no está muy cerca está muy cerca yo creo me cago en 10 ya verás como tengo que joder estas tres y ponerlas más para aquí cago en 10 que fallo que fallo bueno a ver trae esto esto si es bueno vale eso para ahí y toma para aquí a ver a ver este si me viene o no me viene el glover o es que mira dónde está está para allá hostia no me vas a venir más ya te tengo que reventar tío para que me des las cocinas a ver una vez no me deja no sé qué pasa ahí pero bueno a ver a ver vamos a hacer dos de estas reparar los muros no me gusta verlo así no me gusta me gusta Bien, allá estamos otra vez, macho. Joder, será posible, a ver, anda, a ver, vale, venga bien, y ahora ya que estamos, ponte este de aquí, estos dos, repara estos dos, a ver, venga, no ves, mira. Fuego espontáneo, yo ahora puedo venir aquí y apagarlo, extinguir no sé qué, pero bueno, me da igual que se queme, mira. Está un ratín y tal, por eso tengo que hacer las máquinas estas de hielo. A ver, hijo, te quemas. Ahí está, ¿ves? Fuego espontáneo, eso, puedo empezar aquí, pum, o aquí y se me quema todo lo que tengo, o por aquí, ¿sabes? Por eso tengo que hacer la máquina esta y la voy a hacer ya, y la voy a hacer ya, a ver, ¿qué me hacía falta? Me hacía falta... Dos y dos, vale, pues a ver, uno y dos, uno y dos, dame, es que igual hago, a ver, trae cuatro y voy a hacer dos. Dos y dos, dame otros dos, sí, y serían treinta y treinta y sesenta, sesenta de hielo. Vale, pues venga. Venga, aquí está la máquina. Esta la voy a poner aquí. Pero hostia, ¿por qué no me dejas aquí ponerla? Me cago en diez. No me fastidies, tío. No, es que aquí no me gusta, ¿dónde está? Es que era aquí, macho. Joder. También la puedo poner aquí. Y creo que... Creo que sí me valdría para todo, casi. Sí, 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 mira, mira. Se me va a quemar, la enciendo. Pum. Y la apaga. Uf, menos mal. Bueno, la podía apagar yo, ¿no? Pero mira, así ya lo veis. Ven, así ahí puede valer. Porque tiene un rayo bastante grande. No sé ahora mismo cuánto. Mira, podemos hacer aquí la prueba. A ver. Quería hacer otro, espera. Quería hacer otro... A ver, no, espera. Si hacemos la prueba, hacemos bien. A ver. A ver, trae uno de estos. Bueno, guarda esto también. Por si acaso. A ver. A ver, vamos a ver. Una prueba vamos a hacer. Trae uno. A ver, aquí. Vamos a ver aquí si llega. Aquí si llega. Vale. Hazte una de estas. Hazte una de estas. A ver. Vale, si llega. O sea que estos llegan. Vale. Y aquí... A ver, y aquí también vas a llegar, ¿no? Posiblemente. A ver. Ven, aquí a ver. Aquí a ver si llegas. Sí. Vale. Perfecto. Entonces ahí me llega para todo esto. O sea que no me hace falta poner más máquinas. De momento. Vale. Pues muy bien. Esto lo vamos a dejar aquí. Y este por aquí, por ejemplo. Vale. A ver, trae para aquí Chester. Vale. Eso por ahí. Toma. Toma. De momento no lo vamos a hacer. La otra. De momento no. Vale. Vale. Y ahora esto, ¿no ves? Es que tiene aquí... Para... Si cuando llega a cero, pues ya no... Ya no trabaja la máquina. Entonces hay que meterle cosas, por ejemplo. ¿No ves? Unas piñas. Añadir el combustible. Tal. Y lo rellenas. O sea que nada. Eh... Ah, es verdad que me la paga. Joder, claro. Qué tonto estoy. Vale, pues... Bueno, pues mira. Aquí quedamos. Por aquí quedamos. Queríamos hacer también... Ah, mira. Espera, igual lo hacemos ya. Lo que pasa es que me hace falta mucha piedra. Para hacer... A ver. Esta. Dos y cinco. A ver. Vamos a coger estos dos. Dos. No, me está subiendo ahora ya esto. A ver. Y piedra. A ver, trae esto para aquí. Y haz... Cinco me parece que eran. Joder. Cuatro y cinco. Vale, pero... Ahora igual no lo hago. Porque tengo que verlo bien. Eh... Una de estas sería esto. Vale. Pues mira. Una de estas es como una normalita. Y te pones aquí. Y la haces. Pero yo ahora ya... Para lo que queda ya no la hago. Vale. Pues mira. Me voy a quedar aquí. Y voy a mirar a ver si... Si... Jodo estas tres y las pongo para este lado. Así están más lejos. Posiblemente sí que lo haga. O sea que nada. Eh... Lo vamos a dejar aquí. Eh... Espero que os haya gustado el vídeo. Like, comentarios, favoritos. Lo que queráis. Venga. Nos vemos. Hasta luego. Lo... Gracias.